Bueno, vamos a pasar al ping pong que te había dicho, que te había comentado en la previa. Son preguntas para responder rápido, una línea o poquito, pero bueno, es para que también la gente que está mirando, y después el video lo vamos a subir a YouTube para que lo pueda ver todo el hincha de Central. Vamos a arrancar primero con preguntas personales, después vamos a pasar un poco más a parte futbolística. ¿Un hobby que tengas? No sé, ir al cine. ¿Película favorita justamente que dijiste ir al cine? De Marvel, cualquiera, los Avengers. A la hora de jugar, ¿FIFA o PES? No, FIFA. FIFA, bien. ¿Qué equipo elegís para jugar? Y a mí me gusta jugar con el Manchester City. Bien. ¿Un lugar para vacacionar? La playa, la costa. ¿Algún género musical preferido? Reggaetón. Reggaetón. ¿Una banda o artista de reggaetón? Y me gusta mucho Daddy Shanky o Don Omar. Bueno, yo sé que hay muchos pies inferiores que van por este lado. ¿Bailar o cantar? No, cantar. ¿Cantar? Con el baile no vamos. No, bailar o bailo, pero bueno, si me hago para las dos, o aquí era de una, prefiero agitarla cantando y que alguien baila al lado mío. Bien. ¿Comida favorita? Milanesa con papá frita. Wow. ¿Bebida favorita? Estaría mal que diga coca, pero bueno, es la coca. Y bueno, hay que aceptar, no pasa nada. ¿Una golosina? No, no tengo. Bueno. ¿Una frase que te represente? No, tampoco. La verdad que no. Bueno, vamos a pasar a la parte futbolística. ¿El jugador más divertido del plantel? Hablando de séptimo ahora en reserva. Y a mí hay dos, tres que me causan mucha risa. Una es Franco Gerlero. Ah, pará, pará, de reserva me dijiste. Sí, puede ser de séptimo o de reserva. Bueno, de reserva Franco Peloso, me causa mucha gracia. Y de mi categoría, Franco Gerlero. Bueno. ¿El que entrena más duro que vos veas que mete ahí en los entrenamientos? Y siempre hay dos o tres, pero yo veo siempre que por ahí va antes el Ignacio Tiago Ponce, uno de los chicos que está en reserva. Y sí, veo, él siento que fue como que más se esfuerza. Bueno, acá te lo pregunto vos, pero es medio incómodo. El más habilidoso, porque vos sos uno de los más habilidosos para mí, por lo menos. Y no, hay un par. Zapula, Santiago Segovia, son chicos que son habilidosos. Hay uno, Tommy Salteño también. No sé si tan habilidoso, pero es muy bueno con la pelota. Bueno, acá vamos a matar alguno. El más rústico. Uf. Y está Julio, Julio Luque. Y está Carlito Campos. Bien. Esto ya metiéndonos un poco en la interna de ustedes y a la hora de jugar. ¿El más tramposo? La verdad que no sabría qué decirte, porque todavía no hicimos juegos así, competencia. Hoy hicimos un fútbol tenis, pero tampoco. Son todos bastante honestos. Perfecto. Bueno, de los goles, ¿qué has hecho? ¿El que más gritaste? ¿El que más grité? Y el de defensa. El de defensa del año pasado lo grité. No sé si fue buen gol, pero bueno, lo grité bastante. ¿Un referente en tu puesto? ¿Algún jugador que mires? ¿Al que te quieras parecer? Y los Chelsea me gustan un montón. Los Chelsea me gustan mucho. Bueno. Pasamos ahora de vuelta a los compañeros. ¿Un compañero para jugar una final? Joaquín Espina. Bien. Te tenés que ir de pelea. Te tenés que pelear con alguien. ¿Un compañero para llevarte esa pelea? Uf. De ahí, de ahí me voy con mi categoría. Tomás Reneri. Bueno, acá no sé si es lo correcto, pero ¿un compañero para salir a la noche? ¿Alguna fiestita? Y ahí tengo dos o tres. Los voy a mandar en cana, pero bueno. Uno es Tito Fría y el otro es Facundo Piosi. Pero no, son divertidos, no es que son descontrolados. Son pibes muy buenos, pero son divertidos también. Está bien, está perfecto. ¿Una característica técnica o física que le robarías a un compañero? Y robaría una característica física a Facundo Piosi, tiene mucha resistencia, mucho ida y vuelta. La verdad que se puede bancar un partido, puede jugar dos partidos seguidos que no le puede pasar nada. Perfecto. Esta es más para conocerte un poco en cuanto a la opinión. ¿Ganar jugando bien o con ganar simplemente alcanza? Y yo que soy enganche, a mí me gusta que la pelota me llegue al pie, que el equipo juegue. Porque obviamente hay partidos que necesitas ganar y bueno, ganar como sea, pero yo prefiero ganar jugando bien. Bien. ¿Un jugador al que te gustaría enfrentar? Uf, ¿qué tiene que ser? ¿De primera división o...? Sí, 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 pensando, esto ya nos vamos más a lo que te gusta a vos a la hora de mirar fútbol. Pero vos decís, no sé, me gustaría enfrentar en cancha a este jugador. Y a mí me gustaría de primera a Alema, porque es de Newell y es fuerte. Está bien, está bien. Bueno, de los que has jugado hasta el momento, ¿un partido que recuerdes y por qué lo recordás o por qué lo llevas? Bueno, uno de los partidos, a lo mejor no es de central, pero fue en Francia, en la final con Brasil. Lo recuerdo porque, bueno, a pesar que perdimos, fue un buen torneo lo que hicimos todo y nada, jugamos bien y nos merecíamos ese torneo. Obviamente no ganamos, pero el recuerdo es lindo por cómo jugamos nosotros. Perfecto, bueno, las últimas dos. ¿Canción preferida de la hinchada de central? Uh, eh... Déjame pensar. Vale. Y si te animás, te pido que la cantes un cachito. Bueno. Pará, porque hay dos, pero una es, canalla, te prometo que siempre voy a estar a tu lado, dejando cualquier cosa de lado para el tabú. Me importa la medida de New York y a los diarios, esa me gusta mucho. Bien, bien. Y la última. Después estaba borracho, borracho también me gusta. Ah, también, también. Son las dos típicas. Bueno, la última. ¿Jugar en central es? Una locura. Una locura. Perfecto. Porque no tiene gente como vos, va a otros clubes, no hay hinchada como la de central. ¡Este vuelve a tu lado!